La gran responsabilidad es estar en este cargo. Así que en primer lugar quiero agradecer al Vicepresidente primero a cargo de la legislatura, Ariel Rivero, la responsabilidad que me confirió en presentarme, en proponerme al cuerpo. Y en segundo lugar a todos los legisladores que hoy en el marco del Pleno han aprobado por unanimidad mi nombramiento. Y en la faz profesional, bueno, yo estudié en la Universidad Católica de La Plata, soy politólogo, licenciado en Ciencia Política. Y bueno, desde que me recibí allá por el año 98 siempre tuve la posibilidad de desempeñarme en distintos lugares como en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Quiero agradecer a todo el plantel, el personal, tanto de planta permanente como al personal temporario de la legislatura que he notado una buena recepción y un acompañamiento, un buen trato. Eso siempre ayuda y por lo menos desde quien habla siempre van a tener, como yo digo, un despacho de puertas abiertas. Obviamente que por la función una vez están cerrados haciendo cosas, pero a mí me gusta caminar por los pisos y me gusta que las diferentes áreas vengan y puedan hablar acá. Así que eso va a ser un poco la tónica de mi gestión. Gracias por ver el video.